El Avisor Según la Ley 834-96 del Código Electoral, existen distintos tipos de delitos, faltas y sanciones. Los fiscales electorales son las autoridades que se encargan de velar por cada proceso durante las elecciones. Los ciudadanos que desempeñan funciones electorales son igualados a la categoría de funcionario público. Los funcionarios públicos no pueden permitir irregularidades en la constitución de las mesas, la votación y el recuento de votos. Una persona no puede votar si no figura en el padrón electoral. Tampoco puede votar dos o más veces, ni puede enviar a otra persona que vote en su lugar. Un funcionario público no puede extraer boletines de la urna o distribuir boletines falsos. Fuera del plazo asignado, no se puede realizar propaganda electoral. No se pueden comprar los votos. Nadie puede ejercer violencia física o psíquica sobre una persona para obligarla a votar. Los delitos electorales se pagan con penas carcelarias y multas. Reporta las irregularidades en la web del Avisor. Ayúdanos a evitar los delitos electorales. El Avisor es una iniciativa de TEDIC con el apoyo de la Avina, Avina Américas y Omidvar Network. Dos delitos electorales. ... ... ... ... ...